¡Eso es la pizzería! ¡Todo va genial! ¡Y termina todo fatal! ¡Vienen animatrónicos y me asustan! ¡Sin motivos es injusto que lo hagan sin sentido! ¡Me están asustando! ¡No me dejan respirar! ¡Y de repente pude reaccionar! ¡No sé cómo, pero no puedo escapar! ¡Y demonios! ¡Cómo pudo pasar! ¡Me puse una máscara! ¡Y todo fue genial! ¡A la noche dos! ¡Y me vino un animatrónico de más! ¡Me quitó la espilar! ¡Y me siento fatal! ¡Y de pronto un sonido! ¡Escuché! ¡Me fui a la sala! ¡Y puede ver qué demonios había pasado! ¡Un Foxy se había escapado! ¡Cómo demonios pudo pasar! ¡Que quien esté trabajando hizo pudo como pudo hizo contratarme! ¡Bien! ¿Ya habéis terminado? ¡No! ¡Ha sido súper raro! Bueno, venga chicos, este video ha sido súper raro. No he grabado videos de esto, pero bueno... ¡Es nuestra vida! Esto ha sido súper raro, pero bueno... ¡Un besazo! ¡Un saludo! ¡Y chao, chao!